Pero a esta hora se genera importante información. Sí, muchísimas gracias por el contacto informativo que establecemos a esta hora desde la sede principal del Tribunal Supremo de Justicia. Justamente vamos a compartir con ustedes en breves minutos la información que acá se genere luego del proceso electoral, elección presidencial, la número 31 en 25 años de revolución. Vemos la llegada del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Es recibido a esta hora por la magistrada Caricia Beatriz Rodríguez Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y presidenta de la Sala Electoral. El magistrado Edgar Gaviria Rodríguez, primer vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia y presidente de la Sala de Casación Social. Así como también la magistrada Tania de Amelio Cardiet, segunda vicepresidenta del Tribunal Supremo de Justicia y presidenta de la Sala Constitucional. Está en compañía el jefe de Estado venezolano, la primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela, la doctora y diputada de la Asamblea Nacional Cilia Flores de Maduro, así como también la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Delcy Rodríguez y vicepresidentes sectoriales que están acá presentes. El presidente Nicolás Maduro fue reelegido el pasado domingo 28 de julio para un tercer mandato constitucional con 5 millones 150 mil 92 votos, lo que representa el 51.20% en un primer boletín con el 80% de actas escrutadas y tendencia irreversible. Se tiene previsto además que el jefe de Estado venezolano acude al máximo juzgado del país para la interposición de un recurso de amparo ante la sala electoral. Ya está acá presente información importante pues que se estará generando en breves minutos y podemos además compartir con ustedes. Hay que destacar además que el Tribunal Supremo de Justicia es el máximo órgano del sistema judicial de Venezuela, es uno de los cinco poderes que conforman el Estado venezolano. El Tribunal Supremo de Justicia es la médula del poder judicial en el país, sustituyendo en 1999 a la Corte Suprema de Justicia. Un 5 de noviembre de 1999 la Asamblea Nacional Constituyente creó el TCJ en sustitución de la hasta entonces Corte Suprema de Justicia y así quedó plasmado en el texto fundamental aprobado por referéndum popular en diciembre de ese mismo año. Hay que destacar justamente que ya está acá presente el jefe de Estado venezolano, presidente constitucional y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el alto juzgado de nuestro país, de la República Bolivariana de Venezuela. Seguro se estará generando información de interés en torno a este recurso de amparo ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia justamente cuando son las 12 y 12 minutos del mediodía tras la realización de esta fiesta democrática electoral el pasado domingo 28 de julio cumpliendo el cronograma del Consejo Nacional Electoral. Además hay que destacar justamente que Venezuela cuenta con un poderoso poder judicial como nunca antes que ha garantizado la paz y la estabilidad política en medio de las agresiones más crueles contra la nación en la actualidad. Está en marcha un intento de golpe de Estado de carácter fascista para empañar la fiesta electoral vivida el pasado domingo 28 de julio. Una operación mediática internacional para descalificar la robustez del sistema electoral venezolano. Ya hemos visto los pronunciamientos de las autoridades al frente del gobierno bolivariano. Tenemos la imagen del presidente constitucional Nicolás Maduro. Ya justamente se dirige a la oficina de la sala electoral. Vemos también quienes lo acompañan a esta hora, al jefe de Estado venezolano, la presidenta del alto juzgado del país. En lo que será pues esta información que estaremos compartiendo con ustedes. Justamente Caricia Beatriz Rodríguez Rodríguez es la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia pero además presidenta de la sala electoral donde se estará pues generando esta información que estamos a la espera desde la sede de este órgano. Hay que destacar además que el sistema de justicia de Venezuela está basado en la doctrina libertaria del padre de la patria, Simón Bolívar. Son 20 magistrados los que conforman la sala plena del alto juzgado divididos en la sala de casación social, la sala de casación penal, la sala de casación civil, la sala electoral, la sala político-administrativa y la sala constitucional. Hay que destacar que el sistema electoral venezolano está blindado en cuanto a la inviolabilidad y secreto del sufragio convirtiéndose en uno de los más avanzados y transparentes del mundo. Así lo detalló en días recientes el doctor Elvis Amoroso. Continúa saludando a las autoridades que están acá presentes en el alto juzgado, el jefe de Estado venezolano, además destacar justamente que lo acompaña también la magistrada Fanny Beatriz Márquez Cordero, vicepresidenta de la sala electoral y el magistrado Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta, integrante de la sala electoral, pero además presentes los vicepresidentes sectoriales de gobierno que están justamente acá también acompañando al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, así como también las distintas autoridades. Vemos a la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Delcy Rodríguez, pero también al presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, acompañando al jefe de Estado venezolano, el procurador general de la República Bolivariana de Venezuela, el doctor Reinaldo Muñoz, en este importante acto de interposición de recursos de amparo ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Estaremos pues esperando lo que acá se genere. Hay que destacar que en la actualidad la directiva al frente del TCJ la conforman los magistrados Carizlia Beatriz Rodríguez Rodríguez, presidenta del alto juzgado de la sala electoral, Tania D'Amelio Cardia, presidenta de la sala constitucional, Malaquías Gil Rodríguez, presidente de la sala político-administrativa, Henry José Timaure Tapia, presidente de la sala de casación civil, Elsa Janet Gómez Moreno, presidente de la sala de casación penal, y Edgar Gaviria Rodríguez, presidente de la sala de casación social. Aquí vemos al jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, también presente, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Iván Gil, en compañía de demás autoridades del tren ministerial y ejecutivo en nuestro país. Vemos allí al jefe de Estado venezolano exponiendo justamente lo que es este recurso de amparo ante esta importante sala electoral del máximo juzgado del país. Está presente la directiva del Tribunal Supremo de Justicia, como ya hemos compartido con ustedes, la magistrada Carislia Beatriz Rodríguez Rodríguez, el magistrado Edgar Gaviria Rodríguez, la magistrada Tania D'Amelio, la magistrada Fanny Beatriz Márquez y el magistrado Inocencio Antonio Figueroa. El jefe de Estado, el presidente constitucional, Nicolás Maduro, expone justamente sus reacciones que lo traen acá al Tribunal Supremo de Justicia. Esperaremos las declaraciones que aquí puedan generarse un poco compartiendo con ustedes lo que han sido los acontecimientos en estas últimas horas. El presidente constitucional, Nicolás Maduro, ha rechazado la posición de los sectores extremistas de la ultraderecha que han intentado crear este clima de violencia, de tensión en Venezuela. Una vez realizada esta elección exitosa, por demás democrática, participativa, donde estuvieron convocados más de 21 millones de votantes para esta elección, la número 31, en 25 años de revolución, y donde logró una victoria importante el presidente constitucional, Nicolás Maduro, para su reelección en un tercer periodo, con más del 51% de los votos. Compartimos lo que está ocurriendo. Están los medios de comunicación nacionales e internacionales en toda la entrada de la sede del Tribunal Supremo de Justicia, esperando lo que se pueda declarar en torno a esta interposición de recursos de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia. Desde el 2004, nuestro país ha utilizado un sistema automatizado en todas las fases del proceso electoral, estableciendo un estándar de confiabilidad y eficiencia con un exhaustivo proceso de auditoría. Se realiza auditoría al registro electoral, a los cuadernos de votación, a la tinta indeleble, a la base de datos elegibles a organismos electorales y subalternos, así como también al software de la máquina de votación, a la infraestructura tecnológica, a la producción de las máquinas de votación, al sistema de totalización, a los datos y código fuente del sistema de autenticación del votante, auditoría de producción del sistema de autenticación de votantes, de predespacho del sistema de autenticación de votantes, de red de transmisión de resultados electorales, auditoría de cierre y posterior, auditoría que se realiza antes, durante y después de la elección con la participación de expertos independientes. Venezuela además audita más del 50% de sus mesas de votación. Hay que además precisar que la fortaleza del sistema electoral venezolano radica en los múltiples mecanismos de seguridad y su robustez que garantiza la privacidad en un altísimo grado y evita la suplantación de identidad. Esto a propósito de este recurso de amparo ante la sala electoral, un poco pues dando en contexto nuestro sistema electoral venezolano automatizado, la robustez, las fortalezas, el proceso electoral venezolano está 100% automatizado, el software de los procesos de votación, escrutinio y totalización se auditan y certifican con participación de los partidos políticos y observadores. Recordaron que estuvieron presentes en nuestro país cerca de 1.400 invitados internacionales, una invitación que hizo extensiva al Consejo Nacional Electoral Formal de quienes pudieron presenciar esta fiesta democrática y participativa en nuestro país. Es que recordemos 38 organizaciones políticas y 10 candidatos justamente se postularon a esta elección presidencial resultando ganador de esta contienda electoral para un tercer periodo de reelección el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, para el periodo 2025-2031. Continuamos observando lo que ocurre desde la oficina de la sala electoral del alto juzgado del país con esta importante visita al jefe de Estado venezolano. Un poco comentándoles pues estas potencialidades del sistema electoral venezolano, el voto, el escrutinio y la totalización son electrónicos. La impresión que hace la máquina de votación al elector y en el momento del escrutinio son comprobantes para efectos de la auditoría ciudadana. La auditoría ciudadana se hizo sobre el 54% del total de las mesas electorales. La totalización es automatizada, electrónica y sobre esta totalización se acudica y proclama el candidato con mayoría de votos. La totalización se hace dentro de las 48.72 horas posteriores al evento, así como también el Consejo Nacional Electoral tiene 30 días para publicar en Gaceta Electoral los resultados. El Consejo Nacional Electoral siempre ha publicado los resultados totalizados y disgregados por mesa antes de los 30 días que tiene para la publicidad definitiva en Gaceta Electoral. Además hay que destacar que el Consejo Nacional Electoral ha denunciado que se bloqueó su página de forma maliciosa mediante hackeo, así como se denunció incluso un ataque masivo al sistema para intentar impedir la totalización de los resultados. La totalización, adjudicación y proclamación ya fue realizada por el Consejo Nacional Electoral. Además, las actas de escrutinio emitidas, comprobante del escrutinio realizado automáticamente y las otras actas de verificación ciudadana, instalación y constitución de mesas quedan en resguardo del Consejo Nacional Electoral y es material electoral probatorio que conforman el expediente administrativo que se entrega en caso de haber impugnaciones ante el Tribunal Supremo de Justicia. Además, hay que destacar que justamente el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, daba a conocer este ataque justamente por parte de los sectores de la ultraderecha para impedir pues la publicación de estos resultados o un ataque al sistema del Consejo Nacional Electoral. Hay que conocer además que el presidente Nicolás Maduro denunció el ataque que sufrió el sistema de transmisión del Consejo Nacional Electoral por parte de los grupos de la ultraderecha que querían impedir el anuncio con los primeros datos oficiales de los resultados del primer boletín. Eso lo denunció en horas de la madrugada cuando se dieron a conocer pasadas las 12 de la madrugada. En ese sentido, el Palacio de Miraflores indicó que ya se tienen información desde qué país se realizó el jaqueo al sistema del Consejo Nacional Electoral y quién dio la orden para realizar este ataque en contra del proceso electoral. Dejamos en manos de la Fiscalía General de la República hacer la investigación y hacer justicia para nuestro pueblo. Expresó y felicitó a los expertos en telecomunicaciones que lograron despegar el jaqueo para que los venezolanos y venezolanas obtuvieran sus resultados. Asimismo recordó que la ultraderecha durante el proceso electoral implementó un ataque mediático contra el Consejo Nacional Electoral. Al tiempo indicó que el plan de estos sectores era orquestar nuevamente el escenario del fraude para imponer la violencia en el país, que es lo que han estado pues apostando en los últimos años la ultraderecha a crear un clima de caos, de conspiraciones, pero que ya lo ha denunciado el jefe de Estado venezolano. La justicia será implacable. No vamos a permitir que haya violencia en las calles. El pueblo quiere paz, tranquilidad y estabilidad. Y así lo dijo. Triunfó la voz del pueblo y en Venezuela va a haber paz. Por otra parte, el jefe de Estado aprovechó también para agradecer en esa oportunidad a todos los funcionarios y funcionarias, al Consejo Nacional Electoral, que garantizaron el desarrollo de un proceso electoral en el que el pueblo ejerció su derecho al voto en paz, al derecho al sufragio en paz. Justamente estos resultados, donde además estuvieron convocados más de 21 millones de venezolanos a esta contienda electoral. Un día que transcurrió justamente con paz, como lo han anunciado las distintas autoridades, pero que hay ciertos sectores que continúan pues apostando a la desestabilización y no se va a permitir. Ha sido enfático el presidente constitucional Nicolás Maduro antes de la realización de las elecciones. Habrá paz antes, durante y después de esta elección presidencial fijada por el Consejo Nacional Electoral para el domingo 28 de julio, que transcurrió en paz sin ningún incidente, como lo dieron a conocer también las autoridades que estuvieron al frente del Plan República. Pero también el presidente Nicolás Maduro aseguró este martes que el gobierno nacional está desmantelando un golpe de Estado fascista promovido por sectores de la extrema derecha. Que nadie se llame a engaño. Hemos pasado a otra fase del combate por la vida y por la paz. Esto fue durante una reunión conjunta del Consejo de Defensa de la Nación y el Consejo de Estado, también con el alto mando militar. Ayer justamente en el Palacio de Gobierno, en el Palacio de Miraflores, el mandatario nacional denunció que este intento de golpe de Estado está siendo financiado por el gobierno de Estados Unidos, el narcotráfico de Colombia y el extremismo internacional. Fue enfático al anunciar esto, pues vemos estas campañas de odio, de agresión, que no son nuevas, hacia el Consejo Nacional Electoral, hacia su sistema transparente, confiable y robusto. Y una vez, pues, que aceptaron estas organizaciones políticas y estos candidatos participar, pues estaban al tanto del sistema automatizado, del Consejo Nacional Electoral, del Poder Electoral, pero ya lo decían algunas autoridades del gobierno bolivariano, ellos siempre van a cantar fraude. Y es lo que estamos viviendo en estos momentos, un sector que apuesta al odio, a la violencia, a la conspiración permanente para hacerse del poder a la fuerza, pues están intentando crear estos escenarios de violencia para llamar al pueblo a la calle. El pueblo quiere paz, el pueblo quiere estabilidad democrática, por lo que no hay cabida para un escenario como el año 2014 y 2017 de Guarimba en el país. En Venezuela habrá paz, lo ha dicho el presidente constitucional Nicolás Maduro reelecto, con más del 51% de los votos, más de 5 millones de venezolanos que dijeron darle continuidad al proyecto bolivariano, al proyecto revolucionario al frente. El presidente constitucional Nicolás Maduro, al tiempo que ha dicho, soy un hombre de diálogo, soy un hombre de palabra, he realizado más de mil llamados al diálogo con todos los sectores del país. Justamente se va a apostar a este diálogo político, económico, social y cultural, donde están llamados a participar todos los sectores de la sociedad venezolana en términos de respeto. Venezuela ha pedido respeto a la comunidad internacional, pues está garantizado aquí el derecho de los venezolanos contemplados en la Carta Mana, contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ejercer su derecho al sufragio en un sistema, en un cronograma que ha llevado a cabo el poder electoral al frente, el doctor Elvis Amoroso, también los distintos vedores internacionales, invitados internacionales, 1400 que sostuvieron un importante encuentro con el presidente constitucional Nicolás Maduro previo a la realización este domingo 28 de julio de la elección presidencial y que se han dado con total transparencia como ha sido a lo largo de estos 25 años y de que también se inició este proceso de automatización a partir del año 2004, como compartíamos con ustedes. El presidente Nicolás Maduro reiteraba, estamos enfrentando una arremetida internacional del imperialismo estadounidense, de la derecha internacional y del narcotráfico colombiano para apoderarse del país a través de la violencia, la manipulación, la mentira y pretenden asaltar el poder de manera violenta. Manifestó que este intento de desestabilización fue denunciado en los últimos años por las propias autoridades gubernamentales. Lo denunciamos a tiempo, desde el 2023 y 2024, que se iba a intentar utilizar la campaña electoral con financiamiento de Estados Unidos y del narcotráfico colombiano a fin de montar una fuerza de choque llena de odio, criminalidad y violencia antes, durante y después del proceso electoral del 28 de julio, arremeter contra la paz de la ciudadanía y las instituciones. Ha sido enfático el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, quien continúa a esta hora exponiendo sus motivos en torno a la interposición de este recurso de amparo ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que compartimos a esta hora a través de las pantallas de venezolana de televisión en compañía de vicepresidentes sectoriales, la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora y diputada de la Asamblea Nacional, doctora Cilia Flores de Maduro y el canciller, también el ministro para Relaciones Exteriores de nuestro país, Iván Gil, una orden también que ha dado el jefe de Estado venezolano dar a conocer la verdad de Venezuela ante el mundo, estas arremetidas que se han intensificado a lo largo de estos años, precisamente para acabar, para destruir el proyecto revolucionario, pero no ha sido posible, pues el pueblo venezolano expresó su voluntad, su sufragio, contemplado en la Carta Magna el pasado domingo con más de 5 millones de votos para el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro. También decía el presidente Maduro que a través de campañas en redes sociales, estos grupos extremistas que ya están identificados, buscan complotar la desestabilización en el país, se vinieron contra Venezuela en todas las campañas de redes sociales, complotadas para desestabilizar al país, no soportan que nos estamos recuperando esto a propósito de esta agenda económica bolivariana que ha puesto en marcha el gobierno interno bolivariano a partir del año 2018 con los 18 motores de la agenda económica bolivariana y justamente lo que ha sido esta recuperación progresiva, cómo se ubica hoy por hoy el producto interno bruto en más del 8% en nuestro país, superando todas las estimaciones del Fondo Monetario Internacional. Está Venezuela de frente con dignidad y en resistencia, recuperándose a través también de la unión cívico, militar, policial, pero también lo que han jugado el papel trascendental los empresarios, el sector público y privado en nuestro país, pero nuevamente arremete la derecha en este sentido. El jefe de Estado, vemos esta imagen justamente de lo que será la entrega a la presidenta del alto juzgado del país de este importante recurso de amparo, enfático el presidente constitucional Nicolás Maduro en Venezuela, se va a garantizar la paz. Esto ante las pretensiones de los factores de la ultraderecha, de los factores extremistas que intentan crear un clima de violencia y conspiración, pues ya están identificados justamente quienes están al frente de estas acciones golpistas y fascistas, como lo ha dicho el jefe de Estado venezolano. Los cabecillas de bandas criminales están capturados. Así lo dio a conocer el jefe de Estado venezolano, anunciando la detención de dos cabecillas de una banda criminal llamada Libertad Sucre, que opera en la parroquia Sucre y está conectada de manera directa con los representantes de extrema derecha, de María Corina Machado y el excandidato presidencial por la derecha, Edmundo González. Lo hago responsable, señor González Urrutia, de todo lo que está sucediendo en Venezuela de la violencia criminal. Hasta ahora vemos esta imagen justamente histórica. Le ha recibido la presidenta del alto juzgado del país de manos del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela este recurso de amparo ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia en compañía del Procurador General de la República, el doctor Reinaldo Muñoz, justamente dejando constancia de esta acción por parte del jefe de Estado venezolano. No me va a temblar el pulso para que en Venezuela gane la paz y paguen todos los que están al frente de estos planes conspirativos. Habrá justicia y será implacable. Así lo ha dado a conocer durante las últimas alocuciones. Estamos a la expectativa justamente de las palabras, las declaraciones del presidente constitucional Nicolás Maduro, quienes están acá a los medios de comunicación, están para su huella, dejando pues constancia en este día por demás histórico en esta visita al Tribunal Supremo de Justicia en compañía de su gabinete ministerial. En estos días pues cuando en distintas alocuciones el jefe de Estado venezolano ha salido en defensa de la soberanía nacional, esto a través de las campañas mediáticas desde el exterior, desde Estados Unidos, el magnate Elon Musk, que continúa pues agrediendo a Venezuela y que ha condenado el jefe de Estado venezolano. No le tengo miedo a nadie, no soy títer de nadie y estoy acá para defender el legado del comandante supremo y eterno Hugo Chávez y a los venezolanos que tienen derecho a vivir en paz y a garantizarle su seguridad. Esto ante las manifestaciones de odio, de violencia y de maldad que hemos visto en estos días en la República Bolivariana de Venezuela, sin embargo hay acciones concretas que ha dado a conocer el jefe de Estado venezolano ayer justamente durante el Consejo de Estado de Defensa de la Nación, como la creación de una comisión especial para evaluar con asesoría de Rusia y China el sistema de bioseguridad del país y el ataque que provocó severos daños en el sistema de comunicación del Consejo Nacional Electoral. Como bien ayer lo decía el presidente Nicolás Maduro, indicó además que se destinó un fondo económico de 10 millones de dólares para apoyar a las víctimas de los comanditos fascistas que han intentado pues prender candela en algunas ciudades del país pero que ha actuado de manera inmediata justamente el Plan República y los distintos organismos de seguridad de nuestro país. Vemos justamente conversando la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia con el jefe de Estado venezolano en torno a lo que será esta respuesta por parte de este poder. Asimismo se decidió establecer una comisión presidida por el presidente de la Asamblea Nacional el doctor Jorge Rodríguez con los mejores expertos del país para asumir el proceso de defensa de la opinión pública venezolana de los ataques y el veneno del odio y la violencia en medios y redes sociales. También el mandatario encargó a Diosdado Cabello y Remigio Ceballos un plan especial de protección del pueblo venezolano barrio adentro ante las acciones de comanditos para amedrentar a líderes de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP, jefes de calle y voceros comunales. Por último nombró una comisión conjunta, gobierno nacional y la Fiscaría para proteger a las víctimas de la violencia fascista de los comanditos. Esas personas serán atendidas y apoyadas desde el punto de vista jurídico, social y económico. De igual manera destacó que la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Adelcy Rodríguez, posteriormente anunciará la apertura de una ventana para la denuncia de los grupos delincuenciales y criminales que intenta pues vulnerar la estabilidad democrática de la República Bolivariana de Venezuela. Veíamos pues esta conversación entre las autoridades del gobierno bolivariano, el presidente constitucional Nicolás Moro y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Saludando pues a los vicepresidentes sectoriales de gobierno que están acá presentes, el doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Veíamos ese pronunciamiento ayer también del doctor Jorge Rodríguez en torno a este daño que vienen causándole al país. Estos grupos extremistas justamente serán implacables. Los fascistas deben pagar tanto odio al país. Están identificados los cabecillas quienes están al frente justamente mientras que ellos apuestan al odio a la violencia. El pueblo revolucionario chavista, ese que salió a defender el proyecto revolucionario el pasado domingo 28 de julio, se mantendrán en las calles para garantizar la paz de la nación. Así también lo han dicho las distintas autoridades del gobierno bolivariano. Estamos pues a la espera de conocerse lo que ha introducido ante el Tribunal Supremo de Justicia el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Es la información que podemos compartir con ustedes a esta hora y con ello vamos a devolver el contacto.